Son las 18, 25, 16 grados, ya bajaron 2 grados desde que empezó el programa y seguimos en Mirá Montevideo y les cuento que la División de Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo tiene ya hace varios años un programa que brinda un servicio de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia de género. Este servicio se lleva a cabo en convenio con el Centro de Estudios de Masculinidades y Género una organización de la sociedad civil sin fines de lucro y bueno, sobre esto vamos a hablar con el coordinador justamente de este programa y director del Centro de Estudios de Masculinidades y Género el doctor en Psicología Darío Ibarra Casals, a quien ya le doy la buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mirá Montevideo. Hola, ¿qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Primero recordar un poco de qué trata este programa que es un programa que ya hace varios años lo tiene la Intendencia. Exactamente. Empezamos por allá por el año 2012 con un programa piloto apoyado por el Fondo de Población de Naciones Unidas en lo que era en aquella época la Secretaría de la Mujer y luego continuamos con el servicio de atención a varones que deciden dejar de hacer violencia. Justamente se llama de esta manera porque los varones que ingresan al servicio tienen que reconocer que tienen un problema con la violencia como para poder transitar por este proceso para poder abandonarla, ¿no? Pidiendo apoyo y ayuda al servicio. El objetivo del servicio implica, bueno, justamente analizar junto con los usuarios cuál es el proceso violento y entender cómo ellos utilizan el control y el dominio en la vida cotidiana para resolver la tensión y fricción que se genera con las personas con las que vive, ¿no? Básicamente con parejas y exparejas, pero por supuesto también trabajamos la violencia que ejercen hacia hijos e hijas. ¿Y cuáles son las causas principales de esta violencia? Bueno, nosotros hablamos de grupos reeducativos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los varones que ejercen violencia de alguna manera están socializados en este sistema social patriarcal autoritario que hace que aprendamos a resolver conflictos con violencia y aprendamos a vincularnos con otras personas, inclusive con las mujeres, por supuesto, a través del control y el dominio, ¿no? Es como que no sabemos o nos cuesta mucho vincularnos de otra forma. Por lo tanto, lo que hacemos en este servicio es poder de construir las formas diversas que tienen los varones y que traen de vincularse con sus parejas y exparejas y problematizarlas al punto de poder generar nuevos códigos culturales para poder vincularse de una manera mucho más saludable, empática, solidaria, donde trabajamos la corresponsabilidad doméstica, donde trabajamos todas las violencias que se ejercen en lo cotidiano, como por ejemplo la sexual, la verbal, la económica, la emocional, la física, por supuesto, ¿sí? Y por ahí es que trabajamos con varones con el dispositivo grupal. Si en este momento, por la pandemia del COVID, no estamos trabajando de manera grupal, pero sí de manera individual, en cualquier momento, justo ahora, estábamos hace un rato hablando con la División Asesoría para la Igualdad de Género, estamos pensando la posibilidad de volver a la presencialidad grupal, ¿sí? Respetando el aforo de la Intendencia Montevideo, por supuesto. ¿Y qué tipo de varones se acercan a este servicio? Porque me imagino que también, lamentablemente, deben haber muchos que no reconocen ejercer esa violencia. O sea, ellos van de forma voluntaria, los derivan de otras instituciones, ¿cómo es? Bueno, exactamente. Tenemos derivaciones de instituciones, ¿sí? Que trabajan con mujeres, que trabajan con niños, niñas, adolescentes. Básicamente, podríamos decir a grandes rasgos, que el 50% de los varones que nos llegan, llegan derivados de los juzgados de familia especializado en violencia doméstica. Y en otros 50% llegan de manera voluntaria y por derivaciones de otras organizaciones e instituciones. ¿Sí? Ahora... Y, perdón, ¿tienen datos de quienes hacen todo el programa, digamos? ¿El porcentaje de CIS? Sí, sí. Porque vos me hablabas de un 50% derivados de juzgados o de la justicia y otros de forma voluntaria. Exactamente. El porcentaje de deserción del programa es alto, ¿sí? Es más de un 70%. En ese punto, bueno, estamos igualados a cualquier otro modelo y tipo de metodología que se maneja a nivel global porque son programas donde el grado de deserción es altísimo, ¿sí? De todas maneras, si bien nosotros trabajamos durante 24 sesiones o reuniones semanales con cada usuario a nivel grupal, que son aproximadamente seis meses de trabajo consecutivo, a veces sin que terminen el programa, con que vengan dos meses, tres meses, cuatro meses, con eso alcanza para que abandonen la violencia sexual y física que son las violencias, digamos, que nosotros nos aseguramos que abandonen ese tipo de violencia. Después de las otras, la verbal, la emocional, la económica, es más difícil, pero sí logran disminuirla, básicamente. Darío, este programa, como decías al principio, arrancó en 2012. ¿Ha aumentado la cantidad de hombres que se acercan o en realidad no? Bueno, nosotros tenemos un límite, tenemos un límite de 25 varones por grupo y en la Intendencia de Montevideo solamente tenemos un cupo de, bueno, ya te digo, de 25 varones. O sea que en determinados momentos pasamos por vistas de espera, no podemos tener más que 25 varones porque si no se generaría como una dinámica complicada para poder trabajar con todo el grupo. Pero sí, pasan periodos que aumentan, por ejemplo, en verano aumenta muchísimo la demanda y en invierno baja un poquito, en las vacaciones también aumenta, justamente coincide con el aumento de femicidios a nivel nacional. Y esto tiene que ver con que los varones están mucho más en casa, tienen más tensión y fricción con sus parejas, hijos e hijas y como por lo general hay una dificultad como para poder manejar la cotidianeidad, los vínculos y las emociones, lo que hacen es ejercer más violencia. Por lo tanto, la demanda aumenta en vacaciones, de primavera, vacaciones de, bueno, turismo, carnaval y también del verano. Y con la pandemia debe haber aumentado también la demanda. Exactamente. El problema que tenemos con la pandemia es que estuvimos, por ejemplo, casi todo el año pasado sin grupo y cuando lo abríamos trabajábamos con cinco varones, siete varones por el tema del aforo, entonces se nos complicó un poco ese tema y tenemos varios varones en lista de espera. Lo que hemos hecho sí es un seguimiento telefónico personalizado a todos los varones que venían asistiendo a los grupos como para poder sostenerlos, por lo menos telefónicamente, como para que no ejercieran violencia. Mayoritariamente, y es una generalización, pero ¿cuál es el sentimiento de estos varones que ejercen violencia cuando están ahí? El sentimiento, digamos, que esté más generalizado entre ellos, de por qué la ejercen. Bueno, ¿por qué la ejercen tiene que ver justamente con que estamos en un sistema patriarcal y estamos, insisto? Eso sí, eso nos lo contaste, pero más en el sentido de ¿me pasa esto o no sé? ¿Está esa idea de que, bueno, si tuviste un padre violento puede ser también que ejerzas violencia o no? Capaz que eso es un estigma y no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, sí. Lo que pasa es que la violencia es multifactorial, o sea, no podemos decir la violencia es por tal cosa o por tal otra, ¿verdad? En un sistema social patriarcal, cada varón va a ejercer violencia a partir de las vivencias de cada uno de ellos. Por lo general, son varones con una dificultad para poder manejar los impulsos, para poder frustrarse, ¿sí? De alguna manera sienten que las mujeres les tienen que brindar servicios sexuales, económicos, domerísticos. ¿Esos no se sienten mal por ejercer violencia? Por supuesto que sí. ¿No hay como una cosa de remordimiento? Bueno, no siempre hay remordimiento porque en ocasiones, en varias ocasiones, culpabilizan y responsabilizan a sus parejas de haber ejercido violencia porque ellos a veces te dicen bueno, yo ejercí violencia porque ella me hizo esto, me hizo lo otro, me saca, o ella me hace cosas que a mí me saca de mi equilibrio, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos en común y esto es importante, Noelia, que quede claro, es que ningún hombre disfruta ejerciendo violencia. Los hombres ejercen violencia porque no saben de qué manera vincularse saludablemente, ¿se entiende? O sea, existe mucho malestar en el ejercicio de la violencia, ¿sí? Y esto es un mito que tenemos que tirar abajo porque a veces la gente por ahí cree que los hombres ejercen violencia porque les gusta, porque les encanta, porque lo disfrutan y no es así. Los hombres sienten un malestar que inclusive no lo pueden poner en palabras, les cuesta mucho decirlo esto y es ahí que nosotros intervenimos y es ahí que nosotros podemos decir bueno, a ver, ya que te sentís mal, te sentís molesto, sentís que no querés hacer esto pero no podés evitar hacerlo, nosotros te vamos a apoyar para que no lo hagas más o para que disminuyas el ejercicio de la violencia. Cuando nosotros en una primera entrevista siempre hacemos esta pregunta ¿vos querés dejar de ejercer violencia? El 100% de los hombres te dice sí, claro que quiero pero no sé cómo hacerlo. Qué fuerte, claro. ¿Y han recibido feedback después de hombres que hayan pasado por este programa? Sí, por supuesto. ¿De cómo sigue después la cosa o el agradecimiento o volver, decir lo necesito nuevamente? Muchos vuelven, muchos vuelven porque recaen en la violencia física o la violencia emocional, otros hacemos seguimientos telefónicos después de un tiempo para preguntar a ver cómo se encuentran y los resultados son excelentes, otros los encontramos por ahí, por la calle, por la vida, a pesar de que no hayan terminado el servicio, el programa que son 24 reuniones, ponele que fueron a 10, 12, 15 reuniones y te dicen yo fui a 7 reuniones y me cambió la vida porque realmente entendí, pude entender en 7 reuniones que tal cosa es violencia y que tal otra también es violencia y que no le puedo pedir servicios a mi pareja y que forzar a mi pareja a tener sexo es violencia y yo eso no lo sabía porque pensé que ella me lo debía dar porque es mi mujer y por eso te digo que es muy subjetivo a veces no hace falta que terminen las 24 reuniones solo con que vengan a 4 ya les cambia la vida y las mujeres cuando hacemos los seguimientos telefónicos que una compañera psicóloga llama a todas las parejas exparejas generalmente la tendencia es que los resultados son positivos ¿sí? Qué bien Darío, en una conferencia que diste durante un curso virtual de posgrado en una universidad de Córdoba o así llamada Asistencia Integral a Varones que Ejercen Violencia de Género vos dijiste los varones estamos sofisticando nuestra forma de ejercer violencia ¿qué quiere decir eso? sofisticando nuestra forma de ejercer violencia sofisticando implica que como hoy por hoy ya no es legítimo ejercer violencia física o sexual inclusive emocional los varones estamos tendiendo a sofisticar ¿qué quiere decir esto? que estamos generando nuevas estrategias de ejercer poder, control y dominio hacia las mujeres y eso implica lo que llamamos la violencia simbólica es decir ejercer violencia inclusive a veces sin que nosotros sepamos que estamos ejerciendo violencia y nuestras parejas por supuesto que tampoco lo saben esto porque como cada vez es más claro lo que es legítimo y lo que no es legítimo en torno al sistema patriarcal y a la sociedad lo que la cultura habilita o no habilita hacer a los varones se van sofisticando las maneras se van como vamos siendo como más finos en el ejercicio de la violencia ¿verdad? entonces esto hace que pasemos a ejercer lo que llamamos insisto la violencia simbólica la violencia simbólica es cuando vos ejercés violencia y a veces ni sabés que estás ejerciendo y la persona que recibe tampoco sabe que estás siendo víctima de violencia es más muchas veces las mujeres en el acto de violencia simbólica llegan hasta agradecer la violencia por eso es tan sofisticado esto ¿verdad? ¿un ejemplo perdón? un ejemplo un ejemplo típico es como cuando el varón empieza a presionar a la mujer para tener sexo porque hace muchas semanas que no tienen sexo entonces él la presiona le dice bueno pero mira que tenemos que tener tenemos que seguir con el ritmo sexual que teníamos antes porque esto es bueno para la pareja y ella le dice bueno sí no tengo ganas pero bueno sí dale vamos a tener sexo ella tiene sexo sin ganas no la pasa del todo bien pero dice pa la verdad que te agradezco que me presiones porque realmente esto es una manera de poder sostener el vínculo a través del sexo activo cotidiano y esto es violencia sexual pero es sofisticada ¿por qué? porque el hombre cree que para sostener un vínculo hay que tener sexo de manera periódica la mujer también cree no todas no estamos generalizando estamos poniendo un ejemplo la mujer termina creyendo que es importante que él la presione para poder sostener un vínculo de pareja en base al sexo periódico entonces él termina ejerciendo violencia porque la presiona ella termina teniendo sexo sin ganas o sea que también es víctima de violencia y le termina agradeciendo porque le dice gracias amor porque bueno vos le metes toda la onda a nuestra sexualidad y bueno gracias a eso seguimos estando juntos ¿se entiende? perfectamente eso es violencia simbólica violencia sexual simbólica ahí está Darío la gente que esté interesada que todavía no se haya enterado de que existe este programa y eso ¿cómo se puede informar? y donde bueno ahora cuando empiecen presencial donde funcionan los grupos bueno estos grupos funcionan en la Policlínica Barrio Sur es un servicio de la Intendencia Montevideo es un servicio público por lo tanto no tiene costo y la gente debe los varones que tengan más de 18 años y que reconozcan que tienen un problema con la violencia se pueden conectar con la ONG a través del WhatsApp o por teléfono 091-207-512 o también a través del mail info-masculinidades arroba gmail.com o bueno pueden entrar a nuestra página web que ahí está toda la información www.masculinidadesigénero.org.uy perfecto una última pregunta que me surgió ahora muchas veces cuando hay un femicidio el hombre termina suicidándose esto se plantea esto ha surgido en los grupos no no por lo general los varones que llegan a los grupos no llegan al femicidio por un lado porque no están tan graves o sea no están tan tan fuera de sí o sea no tienen tanta falta de impulsos tanta falta de control de impulsos y por otro lado si es que hubiese posibilidades de de llevar a cabo un femicidio con el grupo lo paramos o sea que nunca hemos tenido un caso donde el varón llegue al femicidio nunca sabemos porque bueno no lo sabemos porque no tenemos esa posibilidad de saber qué es lo que hubiera pasado si alguno de los varones que vinieron al grupo durante todos estos años no hubiesen venido quizás sí hubieran llevado el femicidio pero es importante que sepamos que los varones que tienen tobilleras no pueden ingresar a este servicio solamente los varones que tienen medidas cautelares es decir prohibición de acercamiento a sus parejas o exparejas si tienen tobillera tienen que esperar a que termine la medida de tobillera de dispositivo electrónico y cuando los desconectan ahí sí pueden llamarnos e ingresar al grupo pero con tobillera no se puede que también estamos hablando de que los varones que tienen tobillera son los varones digamos que tienen como mayor riesgo de ejercer femicidio ¿verdad? sí, sí claro sin duda Darío muchísimas gracias por esta entrevista muy interesante un gusto muchas gracias gracias un placer